Hola, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Les cuento que hoy estamos por acá en el éxito porque a mi esposo de su trabajo le dieron un bono para redimir en esta tienda, entonces yo también estoy aprovechando para mirar los lomos de cerdo, los pavos, porque quiero hacer una pequeña cena en agradecimiento para mi familia, para mis papás, mi abuelita, mi suegra mi esposo por supuesto y todas las personas que han estado con nosotros este año ayudándonos, entonces estoy acá también mirando un poco a ver por cuál me decido. Al mismo tiempo también voy mirando pues cositas que puedo meter para redimir el bono miren acá hay estas tortitas de chocolate de la marca Pomona, hace años no veía yo esta marca, era muy popular acá también hay natillas en porción grande, porción pequeña, venden ya tamales congelados, para buñuelos, hay arepitas de todas las clases, miren esta doña paisa, arepas integrales, taek, en fin. Acá estamos en esta sección que es mi debilidad en estas fechas, les cuento que más allá de los buñuelos de la natilla, a mí me encanta el panetón en todas sus presentaciones, colores, sabores y formas, es de mis favoritos, entonces pues estaba yo aprovechando por acá para mirar, miren por acá también hay pan de todo tipo, pantajado, multicereal y demás, hay galletitas, hay mermeladas y por acá están vendiendo esta cajita para hacer buñuelos, acá les dejo el precio, vale aproximadamente 5 mil ahora pasamos a una sección que le gusta bastante bastante a mi esposo, él es un gran consumidor de café yo no tanto, a mí el café les confieso que no me mata, no me gusta mucho, además me genera creo que un poco de insomnio, entonces limito su consumo, la verdad es que muy poco tomo café, pero sí me gusta explorar y miren por acá estoy mirando varias marcas que hay por acá, hay Juan Valdés, hay Buendía, miren por acá también hay esta marca Matiz y en especial estaba encantada con estos de Juan Valdés que venían de sabores, miren acá también hay la marca Nescafé, inclusive hay ya muchas mezclas, vienen con crema, viene descafeinado, instantáneo, en polvo otro poquito más gruesito, digamos este Buendía no es tan finito, es más gruesito, pero miren por ejemplo este que les decía Juan Valdés, este por ejemplo es de Bani Canela, este es descafeinado, por acá hay otro más descafeinado y miren por acá arriba este es de avellana, este es de avellanas, entonces me parece súper interesante todos estos tipos de café y cómo ha evolucionado a lo largo de los años pues la industria y todos los sabores que ahora podemos encontrar. Bueno les cuento que por acá hicimos una pequeña parada técnica para tomar algo porque está haciendo demasiado demasiado sol, hemos caminado bastante, entonces llegamos hasta acá este lugar que nos encanta, se llama Surf Ice Cream y es demasiado rico, por acá les estoy mostrando venden granizado mini de 12 onzas, granizado más grande, doble, soda italiana, shots, heladitos así combinados miren por acá hay helados y son de yogur, son bastante deliciosos con diferentes toppings, salsas, tamaños hay también cócteles exóticos de liche, hay malteadas, mejor dicho es un lugar bastante bastante lindo y acogedor miren por acá tienen como las maquinitas donde se están haciendo constantemente los granizados se mantienen fríos, miren ahí están las botellas para los cócteles y los shots y por acá pues les muestro más detalladamente cómo viene la carta, acá también hay algunas imágenes de los helados y por acá ya nos estaban pues alistando nuestros pedidos, en lo particular mi esposo y yo pedimos heladitos de yogur y arequipe, demasiado demasiado ricos, entonces quería mostrarles el lugar porque es bastante acogedor y venden varias cositas súper interesantes, podemos agregar toppings adicionales salsas, en fin, muchísimas cosas, entonces hay que apoyar estos pequeños emprendedores y lugares tan lindos les muestro un poquito los helados, miren esta delicia, el mío es con salsa de arequipe el de mi esposa es con salsa de chocolate pero en sí son de yogur y arequipe los dos son de 4 onzas, valen aproximadamente 4.500 pesos y son totalmente deliciosos, ideales para comer algo rico ya estamos en casa y quiero mostrarles este mini pernil que al fin pude conseguir es un mini pernil de cerdo ahumado, son 740 gramos y pues finalmente no lo compré en el éxito porque siento que estaban un poquito costosos, inclusive fui hasta la plaza y la libra estaba entre 19.000 y 25.000 pesos, entonces pues seguimos caminando nosotros somos de como buscar muchísimo y en un lugar, en una salsa mentaria pudimos encontrar este mini pernil de cerdo ahumado por un valor de 15.700 pesos nos pareció bastante económico, además que viene así entero, entonces al porcionarlo en casa pueden salir muchas más porciones, puede rendir más, entonces decidimos a comprarlo y la verdad fue una buena elección, este es el que usaremos para nuestra cena navideña de hoy miren acá pues lo que les mencioné anteriormente, mi esposo me está haciendo el favor de porcionarlo y entonces los voy a poner un poquito en contexto, cuando yo les hablo que una libra de pernil está entre 19.000 y 25.000 pesos, hago referencia a más o menos 9 a 10 porciones 10 rodajitas o 9 rodajitas de pernil, mientras que acá como les dije este costó 15.700 y salen aproximadamente 18 porciones, 18 rodajas aunque originalmente pues ustedes se dieron cuenta que en el papel decía que alcanzaba para 9 porciones mi esposo que cocina estupendamente y es muy bueno haciendo cortes, está pues logrando que salga un poquito más delgado con eso pues rinde más, podemos comer más, entonces sí, es una buena alternativa de puro milagro la verdad que conseguimos este pernil a ese precio por estas fechas finalmente ya tenemos acá la mesa lista con nuestra cenita en agradecimiento del día de hoy miren acá hay dos perniles, está el montaje con dos perniles uno que previamente cortó mi esposo, salieron todas las rodajitas y otro entero que vamos a ir cortando pues a medida de que quieran comer un poquitico más opcionalmente yo ya tenía una salsita de ciruelas por acá entonces así decidimos emplatarlo, sentimos que se ve muy lindo y pues que no se va a desperdiciar digamos en dado caso de que estemos llenos pues simplemente lo cubrimos con vinipel y listo dejamos el pedazo completo por este lado hay una ensalada de papa, quisimos agregarle un poquito de color como para que se viera amarilla y tiene salchicha y tiene también cebollita y pues todas las cositas que trae como un purecito de papa entonces si así se ve decidimos como les dije agregarle un toque de color para que sean colores como un poquito más navideños y por este lado tenemos también una ensalada digamos que fría tiene huevo duro picado, tiene maíz, arveja enlatada, salchicha, zanahoria, cebolla, mayonesa en fin es una idea súper súper rápida, deliciosa y fácil de hacer para estas cenas y lo vamos a complementar con un arroz verde el arroz lo hicimos normalmente como ustedes siempre lo suelen hacer solo que agregamos colorante para comida verde y quedó de un tono súper súper lindo que ahorita les mostraré y también para esto pues tenemos una salsita de ciruelas para acompañar el pavo, digo el pernil de cerdo, el que lo desee y así se están haciendo si está muy bien y así se están haciendo el perno de la höranging Gracias por ver el video.